El pasado fin de semana se realizaron 156 comparendos en las vías de Antioquia, 10 de ellos a personas que conducían en estado de embriaguez. El año pasado en la misma época se registraron 468 infracciones, 34 de ellas por conducir bajo los efectos del alcohol. El Oriente Antioqueño es el sector donde más se están presentando este tipo de situaciones históricamente y en la actualidad también de estas 10 infracciones tuvimos tres municipios del Oriente Antioqueño involucrados. 300 mil personas se movilizaron por las carreteras del departamento el pasado fin de semana. Desde que comenzó diciembre han sido 1 millón 400 mil y se espera que al finalizar la temporada de vacaciones se hayan movilizado 2 millones 300 mil personas. Respetar las normas de tránsito, llevar todos los documentos al día, no exceder los límites de velocidad y muy importante, no combinar el licor con la conducción. Ofrecer dinero a los policías o a los agentes de tránsito es una tarea que no está conforme a los alineamientos de Antioquia, la más educada de Antioquia Legal. En esta temporada 417 policías de tránsito custodian los ejes viales del departamento en 26 puestos de control. ¡Gracias!